Así que estén todos listos, llamen a todos sus socios, a todos sus líderes y por qué no también a sus invitados, a las personas que han visto una presentación una o dos veces y están por decidirse a tomar esta gran oportunidad. Así que ese es el momento para que puedan llamar y conectar a todos sus socios. Yuli Garrido desde Dallas, Texas y Jacob Camacho desde Dallas, Texas. Muy buenas noches, familia Organo. Les saluda a su amigo y servidor. Pues qué gusto poder estar nuevamente aquí conectados con todos, con todos y cada uno de ustedes desde el norte de Texas. Para mí es un placer, déjenme comentarles aquí entre nos, déjenme comentarles que pues esta llamada realmente es una llamada que es un sueño hecho realidad. Porque hace más de 16 años alguna vez pasó por mi mente tener un negocio donde pudiéramos estar conectados a nivel mundial, un negocio a nivel mundial. Y miren, hoy en día 15 de diciembre se vuelve a ser realidad otro de los sueños. Así que les saludamos y pues déjenme decirles amigos que este es un negocio donde los sueños no se hacen realidad. Así que estamos a punto de terminar un 2019 espectacular. Y yo los invito a que se aseguren de tener muchos sueños, muchas metas, muchos objetivos que lograr. Porque van a suceder cosas, cosas espectaculares en este 2020. Exactamente. Así que pues nuevamente felicitándoles porque están haciendo lo necesario para conectarse. Yo sé que hay mucha gente que en este momento prefiere o decide estar en otras cosas, pero tú que estás aquí conectado al sistema, parte del sistema de órgano es conectarse a ese tipo de llamadas de liderazgo, en donde se aprenden y en donde tenemos la oportunidad de escuchar diferentes historias, diferentes formas de cómo la gente ha logrado tener este, el éxito que tanto ha estado soñando y por el que ha estado trabajando. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a conversaciones sobre el éxito. En esta oportunidad tenemos el privilegio y tenemos la oportunidad de estar con ustedes unos minutos. Gracias a todo el corporativo, gracias a los líderes, gracias a todas las personas que hacen posible esta llamada. Es que podemos estar cerca, de alguna forma conectados a nivel mundial, porque tenemos llamadas de nuestros líderes, por ejemplo, el señor Luis Alberto Daza, desde Bolivia o desde Perú, o tenemos, ahorita estamos desde Estados Unidos, en Dallas, Texas, o las llamadas que también se hacen de nuestros líderes en México. Así que esta es una gran oportunidad, una gran plataforma que nos acerca y nos permite estar cerca de ti. Yuli Garrido, desde Dallas, Texas, estamos a punto de iniciar y quiero decirles que es una gran oportunidad, un privilegio poder compartir un poquito de lo que es nuestra experiencia en órgano. Organo ha sido y es hoy por hoy para nosotros lo mejor que nos ha pasado, lo mejor que nos ha pasado en nuestro negocio, lo mejor que nos ha pasado para poder generar ingresos para nuestra familia. ¿Y por qué digo que es lo mejor? Porque antes de Organo la vida era muy diferente, la vida era muy, muy, muy bonita, ¿verdad? De alguna manera, pero diferente hablando financieramente. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hace, en el 2010, en junio del 2010, Organo llega a nosotros. Pero previo a esto, previo a Organo, estábamos pidiendo y estábamos deseando algo, cómo generar ingresos, ya que mi esposo estaba trabajando antes en construcción, en construcción aquí en Dallas, y estaba trabajando también, pues en ventas, ventas directas, ventas al público. Y créanme que con esos dos trabajos, la verdad es que no, no alcanzaba el dinero, todavía faltaban unos días para terminar o para terminar cada semana, porque los ingresos a veces eran semanales o eran a la quincena, y no alcanzaba, verdaderamente no alcanzaba el dinero, y esa era una tronadera de dedos todo el tiempo. Llegaban los avisos de corte del agua, del corte de la luz, y a buscarle, pedir prestado, como dicen en México, a desvestir un santo para vestir otro, y así era todo el tiempo. Entonces, mi esposo me decía un día, me dijo un día, si se te ocurre algo, ¿qué hacer? Pues dime. Y yo pensaba, pues se me hubiera ocurrido, ya lo hubiéramos hecho, ya lo hubiera dicho. ¿Y por qué yo le preguntaba? Porque, pues de repente, acuérdense que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Entonces uno siempre estaba con el, uno, en el caso de un servidor, siempre estaba con la idea, con el deseo de hacer algo diferente, precisamente para tener resultados diferentes. Y ahí está una de las claves. Para poder tener resultados diferentes, necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo para poder tener los resultados diferentes, ¿verdad? Entonces, si tú estás haciendo cosas diferentes, déjame decirte, diferentes a la gran mayoría de la población. Y si tú estás haciendo cosas diferentes, por supuesto que vas a llegar a tener resultados diferentes. Y es por eso que yo le decía a Julie, oye, si tú tienes una idea de hacer algo, déjame saber. Porque muchas veces pasa lo siguiente, uno como comerciante, uno como persona de negocios, está buscando la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De tener un producto donde la gente lo consuma. Y no sé si tú, si tú que eres comerciante o tú que eres una persona de negocios, no sé si te es de acuerdo, que uno como inversionista o como comerciante lo que busca es tener un producto que la gente le esté comprando constantemente, ¿verdad que sí? Bueno, a veces había ese producto que la gente lo consumía, pero a veces uno no tenía el capital. Entonces, por eso es que yo siempre te preguntaba, porque yo ya había tenido experiencia de hacer venta directa y a veces había la oportunidad del producto, pero no había capital. O a veces, ¿qué creen que pasaba? Había capital, pero no había oportunidad. Los productos estaban agotados. Entonces, por eso yo siempre le preguntaba, Oye, si tienes una idea, pues dime qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Exactamente. Y justamente pasábamos por una situación financiera bastante, bastante complicada. Con decirles que, déjenme compartirles que en el 2008, cuando nace nuestro hijo, Joshua, me acuerdo que en esa ocasión estaba, pues, en la cuestión de las ventas. Y, pues, yo aquí en Estados Unidos no tengo otra familia más que mi esposo y mis hijos. Y yo dije, pues, ya iba a nacer el niño. Y le dije, pues, no te vayas a ir del hospital. Pero él me decía, tengo que ir a trabajar para poder generar. Y yo le dije, pues, quédate conmigo. Ahorita vemos qué hacemos. Pero no me dejes aquí sola porque tenía yo temor, estaba insegura. Y, pues, quería que esté conmigo. Entonces, me acuerdo que en esos días que estuvimos en el hospital, estuvimos como tres días. Yo estuve ingresada tres días en el hospital, en el nacimiento del niño. Y, ¿qué creen? Se nos acabó el dinero. Se nos acabó el dinero y ya no teníamos nada. Y me daban de comer ahí en el hospital. Y, pues, yo le decía, te doy la mitad de mi plato, pero no te vayas. Y comíamos y compartíamos la mitad de un plato que ahí nos daban. Y eso era, pues, de alguna manera bonito y un poco, pues, estresante, ¿verdad? Porque bonito porque compartíamos, pero estresante porque sabíamos que los recursos no estaban. Y es después de ese entonces en que... Pidiéndole, de verdad, pidiéndole a nuestro creador una oportunidad para ese organo en nuestras vidas. Y la verdad es que es lo mejor que nos ha sucedido. Esa parte de cómo es que llega la invitación y cómo decidimos arrancar, se la cedo a Jacob. Sí, efectivamente, amigos. Si tú estás haciendo cualquier actividad, organo es algo espectacular. Y lo que yo quiero que tú hagas es que condiciones tu mente. Porque realmente el negocio es sumamente sencillo. Tomar café, platicar con las personas, socializar. Son cosas que ya uno está haciendo. Pero yo quiero que empieces desde ahorita a condicionar tu mente para que se puedan lograr las metas que tú tienes, los objetivos que tú tienes, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo llegó este proyecto? Pues, efectivamente, cuando me ofrecen este negocio, no teníamos dinero. Recordarás que no teníamos dinero, ¿verdad? Realmente, ahí es lo que sabía que es tronarse los dedos. Porque no teníamos dinero para pagar los gastos básicos como la luz, los gastos básicos como para pagar la renta, a completar la renta. De esa manera fue cuando me llega la información. Y déjame decirte que si tú conoces personas que no tienen dinero, no hay excusas. Tal vez no es su momento, tal vez no han pisado fondo para que puedan hacerte caso, para que puedan ver la oportunidad que tú les estás ofreciendo. Pero tú es importante que sigas dando el seguimiento correcto, el seguimiento correcto. Y allá afuera hay muchas personas que están buscando una oportunidad, están buscando que lleguemos para compartirles el mensaje. Cuando, como les decía, no teníamos dinero y por eso no fui a ver el negocio, ¿verdad? Y tampoco tenía tiempo, por si conoces personas que no tienen tiempo, pues nosotros, un servidor no tenía tiempo porque tenía dos trabajos. Trabajaba de las 8 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde y luego me iba al segundo, que era de las 7 a las 10, 11 de la noche, de lunes a viernes. Sábados y domingos trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Entonces no teníamos tiempo. Y yo sé que de repente te estarás preguntando, bueno, ¿cómo es que trabajabas mucho y no tenías dinero? ¿No te alcanzaba? Bueno, es que en esa época cuando Organo llegó a nuestra vida, recordarán que en el 2000, o si no lo sabes, en el 2009 hubo una rescisión aquí en Estados Unidos. Todas las industrias colapsaron. Todas, y estoy hablando industria de las bienes raíces, la industria automotriz, la industria restaurantera, todas las industrias colapsaron. Incluso hasta compañías como Blockbuster, que eran videocentros, como videoclubs de videos, también con la tecnología y la globalización y la crisis, pues también colapsó y desapareció, ¿verdad? Entonces por eso es que teníamos dos trabajos, pero no nos estaba alcanzando. Y así fue como llegó este negocio. Ahora déjame decirte, la primera vez que me hablaron para invitarme al negocio, pues yo le dije a la persona que sí, pero nunca fue. Nunca fui. ¿Por qué? Porque tenía un recibo de luz que no tenía para apagarlo. Ya tenía, normalmente aquí en Estados Unidos el recibo de luz es de color blanco, pero cuando ya te mandan una carta de color rojo, quiere decir que ya es desconexión, ¿verdad? Entonces cuando a mí me invitaron la primera vez, ya teníamos el recibo de desconexión. Y adivina qué, no fui a ver el negocio. ¿Por qué? Porque me enfoqué en la, mi mentalidad en ese entonces era de escasez, de pobreza. Entonces me enfoqué en eso y dije, si no tengo para la luz, ¿cómo voy a ir a un negocio, verdad? Pero la persona seguía, seguía dándome seguimiento, fíjense, seguía dándome seguimiento. Y la persona fue persistente, persistente. Y después de cuatro semanas, ¿te acuerdas que me decías que le contestara? Sí. Me preguntabas, ¿por qué no le contestas? Y yo seguía con esa mentalidad de escasez. Hasta que llegó la última vez, donde, pues donde, finalmente tomé la decisión de contestarle, pero fue demasiado tarde, porque ya se había colgado. Pero sí me dejó un mensaje de voz donde decía literalmente, Jacob, esta es la última vez que te hablo. Pero si de verdad te interesa ganar dinero, venme a ver. Y si no te interesa, pues dime para que ya no te esté molestando. Y yo inmediatamente, pues la volteé a ver. Y antes de que dijera ahí algo, le digo, ¿sabes qué? Pues voy a ir a ver de qué se trata. Le digo, no tengo nada que perder. Si la semana pasada no teníamos para la luz, la semana pasada no teníamos para la renta. Y ahorita estoy igual. ¿Qué pasa? No pierdo nada. Y entonces así fue como fui a ver el negocio. Ahora, amigos, ustedes que ya son socios de Organo, ustedes saben lo que es el plan de compensación. Y si tú eres una persona que no sabe lo que es el plan de compensación, yo te invito a que te conectes con tu socio, con tu patrocinador, con el líder con el que estás trabajando en la ciudad. Siempre va a haber alguien que te vamos a poder apoyar. Siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Pero sí es importante que aprendas el plan de compensación. Porque realmente, amigos, el plan de compensación que tiene Organo es algo sumamente poderoso, es sumamente bondadoso, porque realmente en Organo, literalmente nos pagan por todo. Miren, literalmente nos pagan por tomar café. Nos pagan por socializar con la gente. Entonces, sí es importante que se sepan el plan de compensación. Acuérdense que lo que ha hecho que Organo sea un negocio espectacular es el conjunto de elementos que tiene reunidos. Es por eso que hay muchísimas compañías, muchísimas compañías que quieren copiarnos o que de hecho nos han copiado. Pero adivinen qué. Como no tienen los mismos elementos que tiene Organo, por eso no avanzan, ¿verdad? Entonces, sí es importante que sepas el plan de compensación. Cuando yo vi esa primera vez el plan de compensación, créanme que yo me quedé sorprendido. Porque imagínate, y en ese entonces yo no tomaba café, pero cuando vi lo que podíamos ganar con desarrollar el negocio, que es un producto de consumo masivo, es un producto que es reconsumible, dije, pues todo el mundo toma café. Mi mamá toma café, mi abuelita toma café, mi tía toma café. Y yo no tomaba café, pero todo el mundo tomaba café. Y entonces, adivinen qué. Entramos. No teníamos dinero, pero ¿qué fue lo que hice? Pues literalmente, pues conseguirlo, ¿verdad? Entonces, amigo o amiga, si tú tienes algún prospecto en seguimiento y no tiene dinero, pues espero que esta es nuestra historia, pues te sirva como de ejemplo para llegar con la actitud correcta y mostrarle realmente por qué es importante que se posesione. Porque la oportunidad es para todo el mundo. Tal vez te puede estar faltando un poquito de actitud, pero es cuestión de que tengas la actitud correcta. Porque si un servidor no tenía dinero ni teníamos tiempo, significa que cualquier persona lo puede hacer. Y así fue como llegó la presentación. Recuerda en aquella ocasión cuando vi el plan de compensación que ya tenía que tomar una decisión porque realmente lo importante del negocio es posicionarte. Si tú te posicionas el día de hoy, las personas que entran mañana ya empiezan a caer debajo de uno y las que siguen entrando siguen cayendo. Ahora, tú que eres nuevo, tal vez de repente dirás, bueno, ¿y qué tiene? ¿Cuál es la importancia de que caigan debajo de uno? Bueno, es bien importante que te posiciones inmediatamente que patrocines a cuatro, dos, tres, cuatro personas y porque las personas que van cayendo nos van dando puntos. Acuérdate que cada paquete tiene puntos de calificación y puntos comisionables. Entonces, las personas que entran debajo de ti te van a dar puntos y esos puntos en algún momento se generan los que son los cheques semanales, lo del plan binario. Entonces, por eso es importante posicionarte. Entonces, cuando yo vi eso, yo llegué y le hablé por teléfono. Y yo, ¿sabes qué? Se ve buenísimo el negocio. Es de café y tiene beneficio de salud. Y ella lo único que me dijo, bueno, pues yo te apoyo con lo que decidas. Y entonces entramos. Y gracias a este negocio, pues literalmente la vida de un servidor, la vida de mi esposa y muchas otras personas, gracias a la vida de mi papá, pues nos ha dado muchísimas bendiciones. ¿Por qué? Porque nos ha permitido tener los recursos que, pues, ha servido para apoyar, por ejemplo, en el caso de mi papá, pues para apoyar una situación de salud. Y realmente es de mucha bendición. Es un negocio sumamente noble. Y así fue como nos llegó este negocio de Organa. Bueno, regresando un poquito a la parte de los inicios, déjenme decirles que, tú que me estás escuchando y pensarás, ¿fue fácil? No, hubieron sus retos. No fue fácil, pero la diferencia la hacemos cuando queremos que las cosas sucedan. ¿Que hubieron retos que superar? Por supuesto que hubieron retos que superar. Tal vez en su momento, cuando nosotros recién entramos, el producto no estaba, había escasez de producto porque estaba agotado. Creció tanto, tanto la compañía. En ese entonces, cuando nosotros recién entramos, que estábamos como un mes, un poquito más sin producto, no llegaba el producto. Ya habíamos pagado el paquete, ya habíamos, y estábamos esperando que llegara el producto. Más, sin embargo, nosotros tuvimos fe, tuvimos esa esperanza, ese deseo de querer hacer algo diferente. Y por eso tuvimos paciencia. Y eso es lo mismo que les comparto. Hay que tener paciencia, hay que tener ese carácter, hay que ser valientes para poder superar cualquier circunstancia que se ponga enfrente. Porque las cosas fáciles, a veces no se valoran. Y déjenme decirle esto, no se valora. Porque a veces, cuando las personas reciben algo sin el mínimo esfuerzo, lo ven tan fácil que dicen, no, pues entonces en otro momento lo hago, o en otro momento tendré la oportunidad. Pero cuando las cosas cuestan trabajo, es cuando más se valoran. Y esa es la invitación. Es valorar qué es lo que tienes en manos, ten paciencia, ten la certeza, ten la fe de que estás en el lugar correcto, estás en la compañía correcta, con los productos correctos. Ahora falta que tú seas la persona correcta. ¿Y cómo se va a conseguir eso? A través de preparación, a través de estarse desarrollando personalmente, como un líder financieramente, empresarialmente. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Como les dije, para todos se requiere paciencia y tiempo. Necesitamos prepararnos como líderes, necesitamos prepararnos como personas. Si para terminar una carrera, tal vez como médico, necesitan cinco a siete años para terminar como un médico general. Y luego se especializan en, por ejemplo, en pediatría, o luego se especializan en otro tipo de ginecología, en otro tipo de especialidades. Y se toma tiempo. Entonces, igualmente está aquí en nuestro negocio en órgano. Necesitamos tener esa carrera, dedicarnos a ser unos profesionales en nuestro negocio. Y nuestra preparación es llegar primero a zafiro, a rubí, esmeralda y diamante, y es ser un graduado. Gradúate de diamante. De verdad, esa es la invitación y la exhortación. Ahora, algo bien importante que quiero que sepas, amigo. Recuerda que la mentalidad es lo que va a hacer la diferencia. Y allá afuera hay mucha gente negativa. Entonces, tienes que ser consciente de que allá afuera hay mucha gente negativa. Pero lo más importante es que debes de estar seguro en ti mismo. Debes de estar seguro en ti. Y para eso es importantísimo que tú seas producto de producto. Para eso es importante que tú consumas el producto, porque eso te va a dar la creencia. Si tú eres una persona nueva que te acabas de inscribir, yo te invito a que consumas por lo menos unas dos o tres tazas de té, de café, de chocolate. Le mezcles. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu propio testimonio, los comentarios de la gente negativa, eso no te va a afectar. Entonces, por eso es importante ser producto de producto. Ahora, cuando tú ya tienes un propio testimonio, tú vas a ver inmediatamente, vas a pensar inmediatamente en aquel familiar, en aquel pariente que tal vez sabes que le va a apoyar el ganoderma. Entonces, es importante la seguridad. Otra cosa bien importante es que allá afuera hay mucha gente negativa, pero lo más importante es uno mismo. La mentalidad de uno mismo. Miren, el plan del negocio, el plan del negocio es el mismo. El producto es el mismo. El plan de compensación es el mismo para todo mundo. ¿Y qué es lo que hace la diferencia de unas personas que avanzan y de las que no avanzan? Pues la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad correcta es lo que va a ser la diferencia de la incorrecta. Entonces, es importante que cambies tu mentalidad. ¿Por qué? Porque, como decía Julie, al principio a veces tardaba hasta un mes y medio en llegar el producto. Y adivinen qué. En ese mes y medio yo vi como mucha, ¿te acuerdas cuántas personas en ese mes y medio mucha gente ya renunciaban al negocio? ¿Por qué? Porque se dejaban influenciar por comentarios negativos. Oye, Julie, ya te ha robado, mira, ya llevas un mes y no te ha llegado tu café. Mucha gente en ese entonces renunció a su franquicia de órgano por hacerle caso a las personas de allá afuera. Entonces, por eso es importante que hagas subidos sordos a las cosas negativas. Pero lo más importante, tu propia vocecita. O sea, que tú empieces. Si estás en este negocio, yo te invito a que, por eso digo que hay que condicionar la mente. Porque realmente órgano es un vehículo que te va a permitir expander, crecer en muchas áreas. Y además, lo más importante que te va a permitir es ser de bendición para muchas otras personas. Entonces, eso es algo bien importante, cambiar la mentalidad. Pon la pantalla. Pon la pantalla. Pues así es. Y miren, para continuar necesitamos estar siempre enfocados, siempre en positivos, en buena vibración, en todo eso que se requiere. Son varios elementos que entre todos, en conjunto, vamos a lograr grandes cosas. Y no se los digo porque yo lo haya escuchado de alguien solamente, o porque alguien me lo contó, o porque lo leí en algún lugar, sino se los digo por experiencia. porque sus servidores hemos tenido la oportunidad y tuvimos la oportunidad de estar haciendo esas pequeñas cosas, las cuales nos han llevado al punto donde estamos el día de hoy. Así se construye un zafiro, así se construye un rubí, un esmeralda, un diamante, a base de hacer las pequeñas cosas. ¿Y qué son esas pequeñas cosas? El sistema de éxito, seguir compartiendo nuestro producto, tener la actitud correcta, tener la certeza y la seguridad de que estás en un buen lugar. De verdad, no dudes, es sin dudar el lugar donde tú estás. Organo es una gran oportunidad para todos, pero ustedes lo han oído, ¿verdad? Para todos es organo, pero no es organo, no todas las personas son para organo. ¿Por qué? Porque es la actitud la que hace la diferencia. Ahorita vamos a hablar de algo, cosas muy básicas y espero que pueda servirte o que te pueda aclarar algo. Si tienes alguna, pues una pequeña duda o no has aprendido a diferenciar esto, espero que esto te sirva. Vamos a hablar de algunos tipos de metas. Una meta personal, de una meta empresarial y que es una meta profesional. Las personales son las que tú quieres lograr para tu persona. Tal vez una mejor salud, tal vez una mejor educación, perdón, de física, mental, emocional, metas empresariales, qué es lo que tú quieres lograr como persona, como líder, profesional, si tú quieres estudiar, quieres graduarte, diferentes metas. ¿Qué es una meta? Es uno de los pasos que se deberán dar para alcanzar tu objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es el fin, qué es lo que quieres lograr. El objetivo es lo que está al final de todo el proceso que tienes que pasar. Por ejemplo, un objetivo, este es un ejemplo, a ver si vamos quedando claros. Un objetivo es ir a unos Juegos Panamericanos o a unos Juegos Olímpicos, por así decir. La meta es ganar todos los Juegos, ya sean los regionales, los estatales, los nacionales, para poder tener el pase para llegar a los Panamericanos. Pero si una de esas metas no se cumpliera, es decir, que no se ganara alguno de esos Juegos. Por ejemplo, si no gana el regional, pues ya ni llegó al estatal. Pero si gana el regional y no gana el estatal, ya no va al nacional. Si gana el regional, gana el estatal y no gana el nacional, pues ya no fue a los Panamericanos o ya no fue a los Olímpicos. De eso se trata. Entonces, no va a poder ir a los Panamericanos que ese sería el objetivo final. ¿Por qué? Porque perdió o dejó o truncó el proceso en el camino. Entonces, el objetivo es el fin a alcanzar. ¿Qué es un objetivo? Es llegar a Zafiro. ¿Qué es un objetivo? Llegar a Rubí. Llegar a Esmeralda. Llegar a Diamante. Diamante azul. Y así sucesivamente. ¿Qué es la meta? Son los pasos que hay que seguir para lograr cumplir ese objetivo. ¿Cómo serían los pasos a seguir? Pues es desarrollar el sistema de éxito, apegarse al sistema de éxito de órgano. Cuatro pasos, cuatro preguntas, pero antes que todo es iniciar. Iniciar es tener la actitud correcta, es seguir el sistema de éxito de órgano. Bueno, esa es, no hay clave secreta aquí, no hay algo, un secreto. Nuestro secreto es esa voz, esa aquí está, tú lo tienes todos los días en tu presentación y tú lo puedes visualizar. ¿Cómo podemos clasificar nuestras metas? Hay metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Algo bien importante que yo les quiero comentar y que es lo que yo hice, su servidor hizo hace, al principio, nuestra meta, nuestro objetivo era llegar a diamante. Aunque al principio no sabíamos exactamente qué era llegar, qué era diamante, no lo sabíamos, pero teníamos claro que el diamante era algo que brillaba, el diamante era algo que era algo muy importante. Bueno, de hecho, en la realidad, los brillantes y los diamantes, ustedes saben que son las piedras son las de las piedras más preciosas y que a la gente más les gusta, ¿verdad? Por el costo, ¿verdad? Entonces, una de las metas que les recomiendo es que se pongan la meta de diamante porque esa es una primera gran meta. Ahora, como lo mencionó Nava Yuli, como lo ven en pantalla, hay otras metas, pero sí yo quiero que se enfoquen en la meta de diamante. Yo recuerdo en aquella ocasión que yo puse diamante en la pantalla de mi computadora, diamante en el espejo del baño, diamante en el cristal del carro. En todos lados, yo tenía la meta de diamante. Y adivinen qué pasó. Cuando ya tuve esa intención de ser diamante y de empezar por poner eso, automáticamente la intención empieza a hacer que la energía fluya de cierta manera y empiezas a relacionarte con ciertas personas y empiezas a uno a tener cierta actitud y es cuando entonces te empiezas a convertir en un inman, ¿verdad? Entonces, ahí yo quería compartir un poquito de eso, Yuli, para que la gente se vaya directo a lo grande, ¿verdad? Porque recuerda, amigos, que somos seres, realmente como seres humanos y como ustedes lo saben, hijos de un creador, pues tenemos todo para lograrlo, ¿verdad? Y hoy en día tenemos el vehículo, el trampolín que se llama Organo. Así es. Y regresando al punto de las metas, quiero decirle que aquí vamos a hacer una pequeña comparación. Se habla de metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En Organo, todo es más rápido. Si seguimos el sistema como debe ser, es posible hacerlas en tiempos diferentes. Porque una meta regularmente en otro punto, una meta a corto plazo duraría o tomaría uno a tres años para lograrlo. Pero en Organo tenemos la oportunidad de llegar a una primera meta. En este caso vamos a poner Cersafiro. Cersafiro puede ser posible, es posible hacerlo de uno a tres meses. 14 mil puntos. Y después de esto te vamos a explicar cómo es la estructura para llegar a Cersafiro. De una manera sencilla. Que de hecho, amigos, hay muchísimas personas, muchísimos socios y socias que han logrado el Cersafiro en un mes. Y yo estoy casi seguro que tú conoces a alguna persona que se ha hecho Cersafiro en el primer mes, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, de uno a tres meses es una meta que cualquier persona siguiendo el sistema y tomando acción continua todos los días lo puede conseguir. con la dedicación con el enfoque correcto. Una meta a mediano plazo puede ser de tres a seis años. Pero en órgano podemos hacerlo de tres a seis meses. Llegar a Rubí. Una siguiente meta puede ser Rubí en tres, máximo seis meses. No estamos diciendo que es una regla, sino sabemos que es posible. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es que podemos decir que es posible? Porque lo hemos comprobado y porque si aplicamos el sistema de éxito con la estructura correcta es posible lograr un Rubí en máximo seis meses. Otra meta a mediano plazo de otro tipo de, en otro tipo de circunstancias puede ser de tres a seis años también. Y en órgano en seis a doce meses es posible llegar a calificar como esmeralda. ochenta mil puntos. De verdad que es posible. Como les digo, es solamente estar enfocados y estar en la sintonía y en la misma secuencia, enfocados hacia el objetivo final, que es llegar a cada uno de esos puntos. Y seis a diez meses para lograr una meta a largo plazo y en órgano tenemos la oportunidad y de verdad se los digo, de doce a dieciocho meses llegar a diamante. De verdad se los digo y se los digo por experiencia porque nosotros, sus servidores, llegamos a diamante en doce meses y a dieciocho meses a diamante azul. Y eso fue algo espectacular. De verdad, de verdad. No es trabajo de una sola persona, es trabajo en equipo. Quiero que lo sepas. No es trabajo tuyo nada más, sino es un trabajo en conjunto. Es por eso que sucede la magia. Es por eso que se dan los resultados. porque si trabajamos en sincronía y todos siempre con ese mismo propósito, cosas espectaculares suceden. Habla algo, algo importante que quiero que sepas, amigos. Esto se escucha claro y es claro, pero a veces te puede parecer un poco complicado, pero te lo voy a poner de otra manera. Imagínate, si tú empiezas a trabajar en los primeros tres meses con la meta de llegar a Zafiro y si tú en tres meses llegaste a Zafiro, ahora lo único que vas a requerir hacer para tú haber llegado a Zafiro significa que ya tienes un grupo de personas. Entonces, la meta va a ser irte al Rubín. Entonces, tú ya llegaste a Zafiro en los primeros tres meses. Entonces, ahora el siguiente paso es que agregues tres o cuatro personas directas nuevas y que entre los que ya tienes directos y toda tu organización más los dos o tres nuevos, identifiques a tres personas que quieran correr como tú. Es bien importante que identifiques a tres personas que quieran correr como tú. E imagínate, en ese plazo de tres a seis meses, si tú sacas tres Zafiros, ¿cuánto se hizo de volumen? Más de 42 mil puntos. Entonces, ¿qué pasaría? Automáticamente tienes tres Zafiros y tú estarías llegando al Rubín. Y lo mismo pasa con el Esmeralda. Para que tú puedas llegar a Esmeralda, recuerda que es un trabajo en equipo, si tú sacas, tres Zafiros y sacas un Rubí, automáticamente llegaste a la Esmeralda. Entonces, realmente, Yuli, es un trabajo que se va dando, como tú bien lo dices, en equipo, y que todo va creciendo, ¿verdad? De una forma, pues, se va potencializando y maximizando todo, ¿verdad? Con el esfuerzo y algo bien importante, siempre conectados al sistema. Y recuerda, amigo, amiga que está viendo el video, que eres socio y felicidades por ser socio y te felicito por haber tomado esta decisión, que tú vas a ser el líder o tú eres el líder y como líder es importante que siempre estés al pie del cañón en el negocio, siempre estés conectado porque acuérdate que la gente ve lo que, la gente va a hacer lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces, si tú estás siempre conectado al sistema, automáticamente, tus socios van a estarlo haciendo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, miren, para llegar a Zafiro es una cosa sencilla y aquí vuelvo a que condicionar nuestra mente. Número uno, comprar el paquete de oro si no lo has comprado. Número uno. Ahora, una de las metas que tú puedes, una de los siguientes pasos es registrar por lo menos a seis personas con el paquete de plata o preferiblemente el paquete de oro. Ahorita tenemos una gran promoción en México donde cada paquete te está dando 750 puntos. Entonces, yo creo que hagas tus cuentas. Si tú metes, si tú le das la oportunidad a seis personas con el paquete de oro son mil puntos por cada persona. Si aprovechan la promoción son 750. Entonces, si tú metes seis personales ya estás teniendo más de, más de cuatro mil, cuatro mil 500 de los, si aprovechan la promoción y si son paquete de oro son seis mil. Ahora, el siguiente paso es ayudarle a esos directos a que cada quien ingrese a dos personas con el mismo paquete, el paquete de oro o el paquete promocional. Y si tú, y con tu compra personal y automáticamente estarás llegando al Zafiro. Entonces, realmente es sencillo. O sea, seis personas, si tú te propones inscribir a seis personas, darle la oportunidad a seis personas y ayudarles inmediatamente a cada una de esas seis personas a activar su binario, automáticamente van a suceder muchas cosas. Porque si cada uno de esos socios lo ayudaste a inscribir a dos personas, significa que ellos ganaron bonos de inicio rápido y además tuvieron ciclos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que esa gente va a estar sumamente eufórica, ¿verdad? ¿Por qué? Por los resultados y tú estarás teniendo tu Zafiro. Todos ganan, todos ganan, absolutamente todos ganan. O sea, que son seis personas activando su binario, serían seis por dos, doce, dieciocho personas en total en tu equipo, dieciocho personas nuevas en tu equipo. ¿Qué pasa si esas personas, esos nuevos socios para el siguiente mes, cada uno vuelve a meter dos personas? Maravillas suceden, califican a Rubí. De verdad, se los digo, es que solamente hay que enfocarse en el objetivo que tú quieres lograr. Si tú quieres ser un Zafiro, compra tu paquete, actívate y registra seis personas nuevas y que ellas activen su binario. Fantásticas cosas suceden. Ahora, esta parte de potencial ingreso en órgano, esto es algo espectacular que nosotros cuando lo entendimos dijimos, no hombre, esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo. Antes de que continúes con esta información, quiero que tú amigo que estás ahí sentado, sentada, quiero que te levantes tantito, toma una taza de café, de té, de tu bebida que estás tomando, porque esto, aquí mira, aquí ahorita te vamos a poner números claros y reales, ¿verdad? Entonces, quiero que te despabiles porque quiero que veas el potencial que tienes ya en tu negocio. Exactamente, el potencial de ingresos en órgano es espectacular, espectacular, de verdad se los digo. Y estábamos haciendo cuentas, estábamos haciendo nuestros números y créanme que esto te va a sorprender. Mira, te voy a explicar la siguiente, la siguiente fórmula, la siguiente tabla. No sé si tú sabes o tengas idea, no sé si aquí en Estados Unidos y en México sea algo similar, de cuánto es lo que paga el banco de interés a favor tuyo por tener una cantidad de dinero ahorrada. Yo no sé si tú tengas idea, pero yo creo que puede ser un 2.5 o un 2 y tal vez menos. Si estoy hablando creo que de números muy altos, anual. Aquí tenemos conocimiento que paga el 2.3% algunos bancos aproximadamente 2.3% anual. O sea, quiere decir que ese beneficio que te dé el 2.3 lo divides por cada mes, dividirlo entre 12 y ese va a ser el interés que te va a pagar el banco por tener cierta cantidad de dinero. Entonces, si miramos en la primera fila, en la primera línea, si tú tuvieras mil dólares en el banco, mil dólares en el banco, sin que tengas que mover esos mil dólares, ni sacar cien dólares, ni sacar ni nada, cincuenta, ni nada, así mil dólares estáticos sin moverse, fijos. Tu beneficio o tu interés que te estaría pagando el banco sería de 1.92 dólares. ¿Te das cuenta? 1.92 dólares por mil dólares que ellos estarán haciendo, quién sabe cuántos miles de dólares con tus mil dólares. Pero, ¿qué pasa si tú tuvieras 10 mil dólares en el banco? O pongamos pesos, eso sería también nada más convertirlo a pesos, serían 10 mil pesos, por ejemplo. Si tú tuvieras 10 mil pesos o 10 mil dólares estarían pagando 19.17 dólares al mes. 19.17 por tener 10 mil dólares, o sea, la verdad es como, disculpen la palabra, pero es un insulto. Ahora, vean esto amigos, porque yo les hago la pregunta, para aquellas personas que están ganando 50 dólares al mes en órgano, 100 dólares al mes en órgano, 200 dólares al mes, 300 dólares al mes, 500 dólares al mes, significa que deberían de tener muchísimo dinero ahorrado en el banco, ¿eh? O sea, yo quiero que hagan conciencia en ese sentido. Ahora, 100 mil dólares al mes en el banco, estarían generando ¿cuánto? 191 dólares al mes, o sea que, si tú eres una persona que en órgano estás generando un residual aproximadamente, o beneficios o ganancias por 191 o 200 dólares al mes, en teoría tú deberías de estar teniendo mínimo 100 mil dólares en el banco, ahorrados, sin que se muevan. Pero si tú eres una persona que está generando 2 mil dólares aproximadamente en esta última línea, 2 mil dólares de ganancia en órgano, significa que tuvieras más de un millón de dólares ahorrados en el banco sin moverle un solo dólar para que pudieras tener esa cantidad. Te das cuenta del gran potencial de ingresos que tenemos en órgano, porque desde que entramos, desde que te firmas en órgano, si seguimos el sistema de éxito, ni te habrá llegado el producto y tú ya habrás recuperado el 100% de tu inversión más tus ganancias. O sea, esto es algo espectacular. De verdad se los digo que cuando ustedes hagan esta comparación, haz un cálculo de qué es lo que tú estás generando en órgano y calcula cuánto debería ser ese ingrés, ese ahorro que deberías tener en un banco para que puedan pagarte ese interés. O sea, es para irse de espaldas y para correr, correr. Y sobre todo que recuerden amigos que órgano nos tiene más de siete maneras de generar ingresos. Ya tan solo con la pura venta amigos, que yo los invito a que se hagan, que sean doble Star Achievers. ¿Por qué? Porque aquí yo quiero que vayamos a otra mentalidad, la mentalidad de empresarios, la mentalidad de personas de dinero, personas de negocio, personas de negocio. Y las personas de negocio son personas de dinero. Entonces, debes, una sugerencia es que tengan inventario. ¿Por qué? Porque significa sencillamente que vas a tener una cartera de clientes gigantesca. Miren, díganme ustedes ¿qué negocio conocen que van a considerar invertir lo mínimo? Pues ninguno. De hecho, si tú tienes una zapatería o tienes cualquier negocio, papelería, joyería, el negocio que tú quieras, tú lo quieres tener surtido, ¿verdad? Y quieres tenerlo bien surtido para que todos los clientes que lleguen a tu negocio pues se vayan satisfechos, ¿verdad? Y un cliente satisfecho, adivina qué, te recomienda automáticamente. Entonces, realmente, vean las cantidades y les pusimos cantidades realmente pequeñas, realmente, porque hay cientos de socios en Organo que están ganando dos cilindros. Estamos hablando de arriba de cinco cifras, de seis cifras al año. Entonces, realmente, amigos, yo los invito a que sean dobles a la Chiver, porque, pues la cartera ya tan solo con la primera forma de ganancias que es con la venta directa, uno puede triplicar esto de una manera espectacular. Más aparte los bonos de inicio rápido. ¿Cuánto tú puedes ganar? Literalmente, aquí tú puedes poner la cantidad que tú quieres. Más aparte del binario, más aparte del residual, más aparte del bono de igualación, más aparte el bono por desarrollar líderes. Entonces, realmente, Organo, pues es una, es una, es una gran, gran bendición. Por eso, si a mí, a mí me preguntan, oye, ¿y a qué te dedicas? Yo me dedico al negocio de Organo donde compartimos, este, comercializamos café, un café saludable y realmente Organo es un negocio que, pues es sumamente bondadoso. Así, así, así que te invito, te exhorto para que hagas tus cuentas, hagas esa proyección de información, haz esa analogía de qué es lo que tú generas en Organo. Imagínate cuánto deberías de tener en el banco para que te puedas estar rindiendo un beneficio de tal magnitud. Te aseguro, te aseguro que te vas a sorprender, pero lo más espectacular, lo más chévere, como yo digo, de esto es que no tuviste que invertir millonadas de dólares o de pesos para poder generar estos ingresos. la inversión inicial es mínima en comparación de todo esto. Así que les comparto esta información, espero que pueda hacerte de utilidad. Miren amigos, aquí para ser diamante lo que se va a requerir es ser diligentes. No permitirá alcanzar resultados, nos permitirá alcanzar resultados increíbles en cualquier campo importante de la vida. Entonces, si estamos en Organo, el diamante, el diamante literalmente te va a permitir primero cambiar tu vida y después poder ser luz para otras personas. Acuérdense que la diligencia es una habilidad que se puede aprender. Se puede aprender, amigos. Realmente, pues eso es lo bonito de este negocio, que si no tuviste la oportunidad de estudiar una profesión, pues realmente te invito a que te hagas profesional en el negocio. Pero otra cosa bien importante, si tú te aplicas a los cuatro pasos todos los días, tú puedes llegar a ganar cantidades espectaculares de dinero, puedes llegar a apoyar a cantidad tremenda de personas y en el proceso estás preparándote. En el proceso vas a sacar tu profesión, ¿verdad? Acuérdense que la diligencia combina persistencia, persistencia creativa, persistente, un esfuerzo inteligente, rectamente planificado y realizado de un modo oportuno, eficiente y efectivo para conseguir cualquier resultado puro y de la más alta calidad de excelencia. Eso es ser diamante. Y para ser diamante debes ser diligente. Y si tú aplicas los cuatro pasos de una manera diligente, adivina qué, automáticamente habrás pulido tu diamante y pues vas a poder ser de bendición para muchas personas más. Tal vez ahorita tú ya eres bendición para muchas personas. Ahora imagínate si tuvieras mayor abundancia, tendrías mayor alcance para más personas. Entonces realmente, amigos, esto es algo espectacular. Y bueno, se está llegando al final de esta charla. Antes de terminar con esta charla, amigo, amiga, yo te invito a que si eres nuevo o no eres nuevo, asegúrate de tener tu binario activo. ¿Qué significa binario activo? Tener por lo menos, por lo menos, por lo menos dos personas de cada lado activo. ¿Por qué? Porque si tú por lo menos tienes a dos personas de cada lado activos, tú siempre vas a sacar ventaja del plan binario. Entonces, ¿qué es eso? No importa que no lo entiendas ahorita, pero tú asegúrate de tener por lo menos a dos del lado derecho y dos del lado izquierdo activos y vas a empezar a acumular puntos, 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 puntos y esos puntos se convierten en cierto momento en dinero. Es bien importante y realmente es algo sumamente sencillo, Julie. No sé si estés de acuerdo que cualquier persona puede escribir por lo menos a dos personas. Definitivamente así es. Pero es bien importante. Es sumamente, miren amigos, yo hago hincapié en esto porque es realmente importantísimo y es tan sencillo que a veces la gente no le ve el valor y por eso no lo hace, pero realmente representa mucha bendición, ¿cierto? Exactamente. Es mucha bendición lo que se abre al momento de que tú eres una persona activa, un socio activo y eres calificado, pum, se abre la fuente, se abre toda la oportunidad que hay para ti y que está para todos. Simple y sencillamente la diferencia es que quien está enfocado y quien está determinado a lograrlo y quien no lo está. Organo es para nosotros desde el inicio algo espectacular, algo maravilloso porque quiero decirles que nuestra vida ha sido transformada y no solamente estoy hablando de recursos financieros, no, no, no estoy hablando solo de eso, sino que nos ha permitido, nos ha permitido mejorar como personas, nos permite estar siempre en la mejora constante, continua, enfocados en algo, de verdad, de verdad se los digo, hay tantas cosas especiales que tenemos con Organo, que podemos nuevos conocimientos, nueva información que nos permite ver la vida de otra forma, que nos permite estar educando a nuestros hijos diferente, que nuestros hijos tienen otra visión del mundo, otra visión de la vida a través de nuestra plataforma de Organo. Tenemos la oportunidad de viajar, de salir, de conocer y también tenemos tiempo de calidad para poder disfrutar, eso es lo que es Organo para nosotros. Quiero decirles que aquí les comparto que en alguna ocasión nosotros estábamos, platicábamos antes de Organo, antes de Organo era eso y pensábamos vamos a comprar boletos de loto o de lotería para sacarnos la lotería y soñábamos con eso y de repente comprábamos tickets o boletitos para sacarnos la lotería porque eso era lo que queríamos pero quiero decirles que esa lotería que comprábamos nunca nos la sacamos no nos sacamos creo que ni 5 dólares pero si nos sacamos el premio mayor nos sacamos el premio mayor cuando ingresamos a Organo y esa es la la misma oportunidad que tú tienes que te has sacado el premio mayor al momento de firmarte en Organo solamente tienes que estar consciente de que si quieres cobrar ese cheque que si quieres cobrar ese ese premio mayor hagas lo que tengas lo que tengas que hacer para cobrarlo esa es la invitación y otra cosa importante amigos que realmente los tiempos ya cambiaron miren literalmente ya los tiempos han cambiado entonces si es importante que empezamos a cambiar el chip o la mentalidad porque ya estamos en la era de la información de la tecnología de la informática entonces ya no es lo mismo de antes que antes tenía un negocio tradicional y uno ganaba bien hoy en día hay muchas personas que tienen un negocio tradicional y están pero bien estresados entonces si ahorita ya tenemos en las manos órgano y tenemos todas las herramientas como ahorita mismo estamos conectados a través del internet y es algo que hasta compañías multimillonarias están tronando ustedes conocerán en México hay una compañía que pues teléfonos de México donde antes tú hablabas de un estado a otro estado y era a larga distancia hoy en día pues con la tecnología miren hasta videollamada podemos hacer y eso representó mucha pérdida para esas compañías entonces es importante cambiar la mentalidad cambiar el chip y sacar ventaja del sistema aprovecha todas las todas las oportunidades que tienes para dar dar a conocer el proyecto de órgano dar a conocer el proyecto de órgano significa que la gente conozca los beneficios del ganoderma que la gente conozca nuestra línea diferentes líneas de productos que tenemos que conozca la oportunidad que representa órgano la oportunidad de un cambio de un cambio de una mejora en las finanzas la oportunidad de una mejora en la salud la oportunidad de una mejora en el estilo de vida entonces lo único que se va a requerir es que te comprometas a un 100% a un 100% y no estoy diciendo con esto que dejes de hacer a lo que te dedicas si eres ama de casa o si eres médico o eres dentista o eres mecánico o eres o trabajas en una lavandería no a lo que me refiero es que lo hagas con compromiso al 100% que dediques así sean dos horas diarias yo no sé tal vez dos horas diarias para ti son suficientes pues hazlo al 100% y si tú le dedicas ese tiempo al 100% créeme que vas a ver grandes 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 resultados entonces amigos realmente es importante aprovechar la oportunidad que tenemos el tiempo se pasa pero súper rápido miren ya estamos al final de 2019 recordarás Juli apenas hace algunos meses íbamos a iniciar el 2019 y entonces los invito amigos a que tomen ventajas de esta gran oportunidad llamada Organo perdón de todas las verticales a que saquen ventajas de esta gran oportunidad llamada Organo Organo realmente se está posicionando en todas las en diferentes industrias cuidado la piel control de peso bebidas saludables viajes que déjenme decirles que los viajes adquiere tu en cuanto tengas la oportunidad que llegue a tu país Trabala asegúrate de agarrar tu membresía porque realmente te vas a ahorrar dinero y además vas a viajar más imagínate si tú viajas al año una o dos veces pues si tú adquieres tu membresía Trabala vas a empezar a viajar más de 3 4 5 veces y además te vas a sentir súper bien porque porque con descuentos o sea ahorro y además con un trato espectacular la tienen realmente pues de maravilla ¿verdad? entonces los los invito a que a que aprovechen y bueno pues se me ocurre saludar a alguno de los socios saludos a Álvaro Luna que está conectado en México quiero también saludar a Miguel Ángel Rodríguez saludos a nuestra embajadora señora Blanca Saturas donde quiera que se encuentre que de hecho le quiero agradecer señora Blanca Saturas por todo por todo su dedicación su compromiso siempre ser ese ejemplo realmente nuestra embajadora ustedes saben que nuestra embajadora señora Blanca ya tiene una libertad espectacular más y aún así ella está entregada ¿verdad? ella está dedicada siempre dando su corazón dando su tiempo dando su conocimiento para todos nosotros porque ella nos quiere ver triunfar eso es lo único que ella quiere que todos estemos bien que todos estemos logrando esos objetivos que todos lleguemos a las metas que queremos y la verdad es que hay que aprovechar y agradecerle infinitamente una forma de agradecer a nuestra embajadora y agradecer a órgano tanto que hace por nosotros es trabajar y enfocarnos y lograr esos objetivos y metas que tanto queremos y bueno saludos a todos a todos y cada uno de ustedes que están conectando les felicito por estar conectado al sistema de éxito que está comprobado y bueno pues estamos a punto de terminar realmente fíjense lamentablemente va a ser la diferencia estamos todavía con 15 días para terminar el mes y si tú tenías planeado si tú tienes si tú tenías planeado y en algún momento ese plan por ser el mes de diciembre y no yo creo que hasta el otro año no no retoma el mes de diciembre puede ser tu mes de que te hagas platino elite de que te hagas zafiro de que te hagas rubí de que te hagas esmeralda de que te hagas diamante ¿por qué? porque hemos hemos tenido muchos socios hemos convivido con muchos socios que en el mes de diciembre se han hecho zafiros en el mes de diciembre en el mes de diciembre se han hecho rubí esmeraldas y diamantes ¿cómo estamos a finales de mes en diciembre? hombre esto es una de emociones de emociones parece bolsa en bolsa de valores y haciendo llamadas y que hay dos paquetes para entrar y que no podemos meter y que todo es una energía positiva que se conjuga y todo funciona todo ese engranaje perfecto funciona y se han dado grandes logros en diciembre de verdad pero no solo en diciembre en otros meses también aquí hago un paréntesis para compartirles que nosotros aquí sus servidores nos hicimos diamante nos hicimos diamante en un evento de un supersábado un 29 de octubre nos hicimos diamante y cuando entramos a ese supersábado nos faltaban casi 30 mil puntos para calificar a diamante éramos esmeralda en ese momento y que sucedió en ese momento salimos del evento y empezamos a trabajar con el equipo como les dije esto no se hace solo se hace en equipo con el equipo empezamos a trabajar a hacer llamadas a hablar a todos los que ya habían visto presentaciones a decirles bueno toma la oportunidad bueno trabajamos trabajamos cuatro horas incansables cuatro horas cada quien con computadoras con teléfonos la gente salió del supersábado a comer nosotros ahí nos quedamos pero que creen en cuatro horas cuando regresamos al supersábado llegó toda la gente de su de su de su lunch de su espacio que les dieron para comer cuando ellos regresaron nosotros entramos y ya habíamos calificado a diamante 30 mil puntos en cuatro horas entonces tenemos 15 días para que tú puedas lograr lo que tanto quieres lo que tanto anhelas así que es momento de tomar acción no lo no esperes más si no vas a dormir el día de hoy porque vas a estar contactando tus socios para que le digas vamos a hacerlo vamos a lograr tu zafiro vamos a lograr lograr tu rubito esmeralda y tu diamante háganlo háganlo porque bien vale la pena bueno no vale la pena vale la vida vale la vida tuya la vida de tu familia de tus socios porque si tú ganas ganan todos así es amigo así que nosotros queremos escuchar celebrar tu éxito celebrar tu nuevo rango y que el próximo en el próximo año el 2020 nos estés compartiendo estarte escuchando cómo lograste poder alcanzar en el mes de diciembre también este rango verdad así que amigos pues para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes manténganse enfocados mantén la mirada clara en tu objetivo y no permitas distracciones ¿por qué? porque las distracciones pueden hacer que todo eso que has hecho durante todos estos meses durante todos estos meses lo puedes tirar entonces mejor protege blinda tus sueños blinda tus metas y mantente enfocado porque yo sé que aquellas personas que se mantengan enfocados y blinden sus sueños estarán logrando sus metas ¿verdad? y bueno todavía hay mucho tiempo para lograr ese rango ¿verdad? exactamente exactamente bueno pues ha sido un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes te felicito a ti que te has conectado que has hecho lo necesario para estar conectado así que quiero mandarte un fuerte abrazo en la distancia que tengan felices fiestas con su familia y celebren un poquito porque acuérdense que la prioridad es hacer su negocio es crecer su negocio y lograr esa meta que tanto anenas y acuérdense que el precio del éxito en Organo es momentáneo va a valer la pena que hagas espacio para este mes porque ¿y qué tal si para el próximo año estés celebrando en Ontario en Europa o estés celebrando con un nuevo con una nueva organización en otro país haciendo lo que hiciste tú en el 2019 celebrando tu diamante en el 2019 y tú lo puedas estar haciendo en otro país ¿verdad? Así que amigos pues ha sido un placer poder compartir con ustedes y recuerden que es fácil es simple es organo hasta la próxima